Puede sonar un poco grosero. Entonces, si alguien te ofrece algo, que digas nada más no. Eso es descortés. Entonces hay que decir no merci. No merci. No merci. No gracias o simplemente el gracias. Merci. 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 Pero no digan el puro no, porque eso es tajante, muy cortante. Y recuerden que la última n no suena. No digan non. Es no. No. Ok. Regle número tres, si duple, Juan José. Para llamar al camarero se usa garcon. La cerilla es ese. Garcon. 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 En el caso de una camarera se utiliza madame o mademoiselle. Siempre acompañado del si buple. Ok. Entonces, si quiero llamar a alguien en un restaurante, en un servicio. Si es joven, garcon. Garcon. Eso es un joven. Garcon. Si es alguien ya entrado en años, monsieur. Hombre. Monsieur. Señor. Monsieur. Para el caso de una de una chica, este, si ya si ya está grande, madame. Madame. Y si es joven, mademoiselle. Mademoiselle. Y el por favor no puede faltar. Mademoiselle, s'il vous plaît. Garcon, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Ok. Ok. Y como consejo, casi siempre empleen mademoiselle. Porque igual que nuestra cultura latina, si a una persona le dice, si le dice señora y no es señora o no se considera señora, se puede ofender. Sí, entonces de preferencia ya díganle a alguien madame, si ya como si la ven pasada del 50 años. Si no, mejor hasta los 40 y tantos díganle mademoiselle todavía. Para que no se vaya a sentir. No sé. Bueno. Con los hombres no hay problema. Si le dices a alguien de 16 años monsieur, eso está bien. No hay problema. Señor. Número 4. Cruz. En Francia cuando se habla con alguien que no se conoce demasiado bien, siempre se convierte, es conveniente añadir monsieur, madame o mademoiselle, especialmente al final de las frases cortas como oui, no, merci o bonjour. Ok. Merci. Très bien. Así es. Para no sonar cortante en la conversación, se les debe agregar el título de la persona. No nada más decir oui o no. Es muy común decir oui monsieur, no madame, oui mademoiselle, bonjour madame. Ok. Siempre agregamos el título de con quién estamos hablando, con un joven, una señorita, un señor, una señora. Ok. Ok. Bien compris. Oui. On peut continuer. Oui. Ok. Oui. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer estas actividades a l'oral, orales, a l'oral. Acordando, recuerden el vocabulario que hemos visto y a ver, les pregunto uno por uno. Merci, ¿cómo le dices hola a un amigo? Salut. Très bien, salut, porque hay confianza. Salut. Dana, si llegas a la última hora de la tarde a un hotel, ¿cómo saludas al recepcionista? El recepcionista es hombre, ¿cómo lo saludas? Bonne nuit, monsieur, bonsoir, oui. Bonsoir, monsieur. Previa. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Recuerden que no puedo llegar, bonne nuit es una despedida cuando ya me retiro. Aunque sean las 10, 11 de la noche no llego diciendo bonne nuit. Bonsoir, como en inglés good evening. Y ya que me voy, ahora sí ya digo good night o aquí en este caso bonne nuit. ¿Qué? No lo olviden. No van a llegar diciendo bonne nuit porque eso ya me voy. Axel, ¿cómo le pides a alguien que hable más despacio? No, eso es una afirmación. Usted habla lento. ¿Hable más despacio, por favor? A ver, ¿quién la recuerda? Yo. Ok, Juan José. Parle plus lentement, s'il vous plaît. Exacto. Très bien. Parle plus lentement, s'il vous plaît. Hable más despacio. Está en imperativo, es como una recomendación fuerte. Parle plus lentement, s'il vous plaît. Merci. Alors, Alberto, fácil, ¿cómo pides disculpas? Perdón. Perdón. Masal. Perdón. ¿Qué? Yvette, ¿cómo saludas a un grupo de hombres y mujeres? Bonjour, messieurs, no, sí, ¿cómo era así? Messieurs, dame. Très bien, oui. Bonjour, messieurs, dame. Bonjour, messieurs, dame. Très bien, ok, con el tonito, bueno, el tonito cantado. Alors, hay, faltaron varios. Juan José, ¿cómo dices que no con educación? No, merci. No, merci. No, merci. No, merci. Marcy, ¿cómo dices que estás de acuerdo? Marcy? Creo que no está disponible, o no puede hablar. Cruz, ¿cómo dices que no, ya que estás de acuerdo? De acuerdo. D'accord. 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 Ok, ¿verdad? Dana, ¿cómo le dices buenas noches a una señorita? Buenas noches, mademoiselle. No. Buenas noches, pero ahora sí, cuando ya te vas, ya te retiras. oh, ok. Buen nuit, mademoiselle. Buenas noches, mademoiselle. Buenas noches, mademoiselle. Darle las buenas noches a alguien es porque ya te vas, ya te retiras. Buenas noches, mademoiselle. Alberto, ¿cómo le dices adiós a una señora? A bientôt, madame. A bientôt, madame. Ok, a bientôt, o también podría ser au revoir. Au revoir, madame. Ok. Yvette, ¿cómo vas tú? Ya voy bien. Je bebe bien. Je bebe bien. Ok, está bien. Bueno, la siguiente es la edad, no la hemos visto, nos saltamos que la chatou. Juan José, ¿dú bien tú? ¿dú bien tú? Je habite a Iwara. Je habite. Je habite a Iwara. Très bien. Je habite a Iwara, o también puedes decir, je suis d'Iwara. Je suis d'Iwara. Ok. Finalmente, aunque suene repetitivo, la respuesta, Cruz, ¿cómo te apelás tú? Je m'appelle, je m'appelle Cruz. Ok, très bien. Je m'appelle Cruz, o je suis, Cruz. Ok. Soy Cruz. Prévia. ¿Question, les select? ¿Question? Pas de question. Ok, prévia. Alors, si me apague question, on va a continuer avec votre livre. Parce que nous n'avons pas fini. Nous n'avons pas fini. Nous n'avons pas fini. Nous n'avons pas fini. La unidad, ahorita falta un ejercicio y ya, vemos la unité 4. Ainsi que vous, ou así. Ah, ok, Marcy, ya entendí. Internet me de estar fallando. Ok, ayer nos quedamos en esto. Nos faltaba este último. Exercice 3. Continuer l'exercice, puis complète avec vos données personnelles. Continuer l'exercice, después, puis, es después. Después, completa con tus datos personales. Ok, bon, on va a écouter la información d'abord. Toma. Escuchamos. Leçon 3, page 13, exercice 3. Je suis français. Je suis de Bordeaux. J'habite à Paris. Ok, répète s'il vous plaît. Je suis français. Je suis français. Je suis de Bordeaux. Je suis de Bordeaux. J'habite à Paris. J'habite à Paris. Ok, bon. Hay que hacer lo mismo con los datos que tienen aquí de esta persona que es de China, este es japonés. Y aquí el último tienen espacios para que escriban su propia presentación. La votre nationalité, votre origine, acuérdense que se pone la ciudad, origine, et votre résidence, y el lugar donde viven actualmente, porque puede que hayan nacido en un lugar y estén viviendo en otro. Ok. Écrivez s'il vous plaît. Si vous avez une question, dis-moi. Tienes alguna pregunta, digan. ¿Me podría decir qué significa origine, por favor? Origine, origen, origine, origine. Se refiere a la ciudad donde naciste. Votre ville d'origine. Gracias. De rien. Merci. Merci. De favor. Gracias. Me acaban, me dicen Je finis. Ay, tienen fiesta en el... Soy yo. Ah, ok. ¿Vos vas a México, Ivette? ¿Vos vas a México? ¿Vos vas? ¿Vos estás? ¿Vos vas a México? Ah, sí. Ah, ok. Yo pensé que en un pequeño pueblo. Pensé que en un pequeño pueblo. En un pequeño pueblo. En un pequeño pueblo. En un pequeño pueblo. Ah, ok. Je comprends. ¿Fini? ¿Fini? Fini. OK, ¡ A ver, Knez, dime el primero! ¿Cómo queda? Je sui... ¿Cómo se dice chino? Chinoa. ¿Chinoa? ¿Chinoa? Chinoa. Je suis de preval Refrain. Ajá. Je... Je habité à Chini. Javi. Javit A Shanghai A Shanghai Ok, très bien, voici la réponse Javit, se dice Javit Merci Suivón Juan José Juan José Yeah Je suis japonais 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 Je suis de Osaka 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 Javit Tokyo Ok, très bien, Javit a Tokyo Aquí, cuidado, acuérdense que cuando la palabra, el lugar empieza con vocal, me va a quedar D apostrophe, ok Por eso queda así Je suis d'Osaka Cuidado con eso, no se les olviden Así como Je suis d'Iguala La dernière Marcy, ¿ya puedes hablar? Oui Ok, la dernière Je suis mexicaine 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 Je suis Acapulco Javit Acapulco Ok Je suis d'Acapulco Ok Dac, te tiene que quedar la D con seguido D'Acapulco Je suis d'Acapulco D'Acapulco Javit Acapulco Ok ¿Questión ¿Questión les elege? No A ver Dana Dime Léeme también tu presentación Je suis mexicaine Je suis de Morelia Oui Javit A Iguala Ok Très bien Yvette Ok Je suis mexicaine Je suis de México De México De México Ok Javit A México Javit A México Ok Javit A México Ok Por último Axel Oui Je suis Mexicaine Je suis de Guego Javit A Igual Ok Muy bien Aquí les escribí mexicano para los chicos Juan José Ustedes dicen Mexica Ok Mexicano se pronuncia Mexica Tienen que decir Je suis Mexica Y las niñas ustedes sí como lo pronunciaron bien Mexiquaine Je suis Mexiquaine Soy Mexicano Entonces no lo olviden Mexica Mexiquaine Mexicano Mexicana Mexica Mexiquaine ¿On peut continuer? Oui Ok Alors On va a faire l'unité 4 L'unité 4 Il est étudiant Il est étudiante Él es estudiante Ella es estudiante Ya practicamos con Je suis Je soy Ahora vamos aprender cómo decir Él es o ella es Bon Mascula y femina des adjectifs Masculino y femenino des adjectivos des adjectifs Écoutez l'audio et on va pratiquer après Leçon 4 page 14 Léo est étudiant Léa est étudiante Il est Il est Elle est française Il est grand Elle est grande Il est blond Elle est blonde Ok On va faire la révision Comme se peuvent vous 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 Léa un chico y aquí a Léa una chica Repete après moi Léa est étudiant Léa est étudiant Léa est étudiant Il est français Il est français Il est française Il est française Il est grand Il est grand Il est grande Il est grand Il est blanc Il est blanc L'éplante L'éplante Ok, ¿lo entienden? Muy Lo último no ¿Quieres que sé gron? Gron Blon Pero pregunto por gron para checar si se entendieron bien ¿Quieres que sé ilégron? Grande Alto Él es alto Y le blond Como en inglés Rubio Blond es rubio Y bueno, acá rubia ¿Ve? Como se podrán dar cuenta para hacer el femenino la regla general hay sus excepciones es que vamos a agregar una E nada más Femina El femenino es igual al masculino más una E Por eso étudiante agrego una E étudiante Francais Francais Ronde 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 Blonde Blonde Alors Il y a indifference a la pronunciación Si hay una diferencia en pronunciación Parce que Le final T D E S Ni son pas pronuncié o masculin La letra T D Y S No se pronuncian en masculino Pero si en femenino ¿Por qué? Porque la última letra no suena Entonces Si digo él es estudiante La última letra es la T Así que esa T no debe de pronunciarse Y le T Etudion Hasta la N Etudion Pero en el caso de ella Estudiante Ahí al agregarle la E La E es la última letra y esa es la que no se va a pronunciar Pero entonces la anterior ahora sí suena Así que estudiante hablando de una chica sería Él es estudiante Suena la T Él es estudiante Lo mismo con alto y alta Alto termina en D La D no suena Es Grand Il est grand Pero alta La última letra es la E La E no se pronuncia y ahora la D Sí Él es grand La D Él es grand Grand Francés Es chico francés Y en chica Francés Suena la S porque ahora hay una E y esa última no sonará pero ahora la S es francés ¿Tú comprends la regla? Oui Ok Oui Le final Ahora cuidado Las palabras que acaban en E son neutrales no cambian y aquí tenemos tres ejemplos Journalist en masculino ya acaba en E Periodista Eso significa En femenino no le voy a agregar otra E Ya queda igual Esas son neutrales Paul es journaliste Anne es journaliste Il es jeune Él es joven Él es jeune Ella es joven Jeune es otra palabra neutral Il es sympathique Él es sympathique Él es simpático Ella es simpática Ok Si la palabra acaba en E ya no le hagan nada Oui Y por último Il es marie Él está casado Il es marie Ella está casada Aquí le agregamos una E porque la E está acentuada Cuando la E está acentuada sí se pronuncia Por eso aquí es marie Y entonces en femenino sí habrá que agregarle otra E porque si esa E se pronuncia entonces necesito agregarla Le agrego una E en femenino Sí está acentuada Y le fatigué Él está cansado Él le fatigué Ella está cansada Ok Si la palabra acaba en E y no acentuada no se pronuncia y el femenino queda igual Si la palabra acaba en E con acento esa E se pronuncia y en femenino habrá que agregar otra E sin acento y muda no se va a pronunciar ¿Vos habéis compré? Sí ¿Change en paz es una sola expresión? ¿Pardon? ¿De nuevo? ¿Qué? ¿Change en paz es una sola expresión? Change es el verbo cambiar Así que dice Los finales en E no cambian En francés para hacer el negativo no se hace nada más con una palabra se hace con dos NE y PA NE antes del verbo y PA después del verbo El verbo es este de aquí nada más Change ¿Sí? Sí Ok Hoy vamos a practicar eso al final Entonces checamos pronunciación nada más Repete por moi Paul es jornalista Paul Paul es jornalista Anne es jornalista Anne Anne es jornalista Anne Él es jeune Él es jeune Él es jaune Él es jaune Él es sympathique Él es sympathique Él es sympathique Él es sympathique Él es marié Él es marié Él es marié Él es marié Él es fatigué Él es fatigué Él es fatigué las profesiones son utilizadas como desadjetivos las profesiones son consideradas adjetivos ok para describir a alguien él es grande, él es blanco, él es journalista, así describo a alguien él es alto, él es rubio él es periodista ¿sí? ¿on puede continuar con los ejercicios? ¿sí? ¿pares de cuestión? ¿pares de cuestión? ¿pares de cuestión? ok, alors, vamos a pasar a ese ejercicio ejercicio y le plus adjectif completé selon le model, ya tienen los adjetivos, ahora hay que completar nada más por ejemplo, alto y le grand, él es alto, aquí tenemos una chica él es grande y recuerden que al adjetivo le tengo que agregar una e ok, si no termina en e ahora aquí tenemos al niño continúe si duple sí, Cruz, no te preocupes estoy grabando ok, fédate el ejercicio si duple un minuto no te preocupes no te preocupes no te preocupes si duple Fini Fini Ok Chequini Très bien, très bien Juan José, ¿cómo queda el dos? Número du Ilepetit Ilepetit Petit Elepetit Hexagon Elepetit Con una E Ok Cuando hablo del niño La última letra es la T, esta no se pronuncia Digo, ilepetit Él es pequeño, ilepetit Pero cuando hablo de la niña Ahora ya suena la T Elepetit Agregó la E Y ahora la T se pronuncia Elepetit E Número Trois Ifet Il est Blanc Il est blanc Elle est blanche Elle est blanche Parfait Il est blanche Elle est blanche Con la D aquí sonora Ok Elle est brun Oui Número 4, Dana Il est brun Se pronuncia bra Il est brun Il est brun Il est brun Il est brun Aquí se pronuncia brun Ah, brun Esto sí es como, cambia un poquito Il est brun Elle est brun Ok Bra, brun C'est la pronunciación Ok Voici la réponse Eh, il y a des questions Preguntas, questions Ok Ok Exercises du Continuer selon le modèle Eh, voici il y a quelques nationalités Aquí tenemos algunas nacionalidades Entonces, me dicen Il est francés Il est francés Pero acá tengo la bandera de Inglaterra Entonces, il est anglais Ella es inglesa Il est anglais Ok Repete la pronunciación Francais 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 Chinois 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 América 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 Anglais 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 Russe 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 Ok Répondez l'exercice S'il vous plaît Fini Je finis Ok Previa Alors, toma Numéro 10 Axel ¿Quién? Axel o Arce Axel Arce no vino hoy No está hoy Ah, ya Il est francés Il est francés América 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 Il est russe Très bien Il est américain Il est russe Correct Le numéro 3 Leilani Il est russe No, porque la bandera es de Inglaterra Il est anglais Oui Anglais L Is Chinese Chinese ¿O cómo? Chinois 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 Con la S Chinois Ok Porque es femenino Chinois Si estuviera de este lado sería Chinois Chinois La S no sonaría Pero como es femenino Y agregamos una E Ahora es Chinois La S suena Chinois Y aquí en rusa No le hayan agregado otra E Ok Acuérdense que si la palabra Cabe en E Ya no le tengo por qué agregar otra Ya queda así Oui 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 Bon Exercice 3 Et continué Selon le modèle Nous avons ici Une petite conversation Sur le prof de français Et prof C'est l'abréviation De professeur Ou professeur L'abréviation De professeur Ou professeura Ok También aquí está Sampa Sampa Le prof de français Il est comment le prof de français Il est formidable Regarde la photo Il est jeune Oui Il est jeune Et il est très sympa Il est célibataire Non Il est marié Ok Et Deux personnes Pour répéter la La conversation Volontaires Deux volontaires Moi Dana Ok Dana Et Votre Je te choisi Merci Moi Oui Entrenó muy bien Las expresiones Moi Ok Dana Comment Il est comment Le prof De français Il est Il est Il est Il est La s No suena Il est Il est Pour Formidable Regarde Regarde La foto La foto La foto Ok Acuérdate que es nada más no pronunciar la última letra Y También Que el acento es al final No es foto Sino foto Foto Il est Il est Il est No es una exclamación Il est Il est Il est Il est Il est Il est Oui Il est Il est Il est Il est Très Simpa Il est Très Sampa Il est Très Sampa Il est Célibatré Célibaté Célibaté No Il est Marie Ok Merci Alors Ayúdenme a hacer la traducción Il est Coma Il est Coma Coma ¿Qué significa? Él Comenta ¿No? O Él Comenta No Coma Es Coma ¿Cómo? ¿Él es Coma El profe de francés? Literalmente Él es Coma ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? Le profe de francés ¿Cómo es el profe de francés? Exacto ¿Y le es formidable? ¿Él es agradable? Es formidable Es agradable Regarde la foto ¿Cómo es la foto? Mira la foto O ve la foto ¿Qué? Regarde es el verbo ver o mirar Y dice ella Il est jeune Él es joven Estamos es joven Oui